Te harás y te hice mía, nuestros sueños se cumplían Con la más buena intención de cumplir y de confiar amor Que a tu casa, con error ¿Quién diría que a tu padre nuestro amor no asistaría? Si invirti al cuerpo en el que alejaron de vivir Nunca olvido y adorando prometiste que algún día Ponte irás Me comeré, me chingaron mil botellas de esperanza Me tome para esperarte con el amor de la garganta Ya cambié de escenarios esperando tu llegada Pero nada, nada, nada No, no, eso no puede morir, sino El tiempo no me hará rendirme Y nada espiré aquí te esperaré Loco No me importa si me llame el amor Con la más buena intención de cumplir y de confiar amor